Acelera y dale pa' arriba Acelera y dale pa' arriba Prendete, 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 prendete Dale pa' arriba, encontrado en la liga Tranquilo mamacita, hablante de mi guerrilla Salte de la vía, farsate pa' cotilla Que como tú lo pongas yo no pago regalita Yo soy el Cimarron, tranquilo maricón Llegaron los cambumbos orgullosos de quién soy Si tú eres productor, yo no soy el mejor Pero aquí me tienes alterando tu emoción Esto suena Ricky, dale puente friki Olvida la siki, vamos wiki wiki Prende ese burri que tú sabes y me acelera Vamos como quieras, métetele candela Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Satuquea y dale pa' arriba Prendete, 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 prendete Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Satuquea y dale pa' arriba Prendete, 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 prendete Y no te pongas bruto alterando a los suyos Que siga con su mambo que yo sigo en mi rumbo En esta jodienda lo que sobra es un cartucho Pa' sale el cerrucho Dale mamacita con mi ritmo muévete Atrévete en la pista bandolera otra vez Móntate, lúcete, báilame, demuestra en mi Sin cara y asesina con tu movimiento Mátame Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Satuquea y dale pa' arriba Prendete, 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 prendete Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Satuquea y dale pa' arriba Prendete, 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 prendete Pasó lo que tenía que pasar Richi León, Villeta, Púlter, El Cimarron Ecuador Chile, Candela de Barrio Gato Soy, Delegancia, Por Estilo